La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... Saludos campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria desde el sector El Fical en el municipio Andrés Bello del estado Táchira. Este hermoso paraje de nuestra geografía nacional altamente productiva, altamente productivo, con uso de las más avanzadas tecnologías que pudiéramos conocer en el sector agropecuario del país y del mundo. Y también con prácticas ancestrales de producción en distintos rubros. Hortalizas, legumbres, café, ganadería de alta genética. Bueno, un sinfín de actividades agroproductivas que en este hermoso y heroico estado de Venezuela, el estado Táchira, frontera aquí, cercana con la hermana República de Colombia. Hoy nos vamos a permitir compartir con ustedes algunas experiencias hermosas que desde la agricultura se vienen llevando a cabo. Una de ellas es el café, por cierto. Vamos a estar hablando de la calidad del café de Táchira. Pero quisiera, antes de entrar en materia, nuestro acostumbrado balance de coyuntura. Una semana que de verdad se presentó bastante activa en el plano internacional y en el plano nacional. En el plano internacional, el compañero presidente Nicolás Maduro, atendiendo el carácter multifactorial del conflicto y de la situación que el país vive en este momento, bueno, atendió uno de esos vértices desde el punto de vista de la multifactorialidad de elementos que inciden en el conflicto. ¿Cuál de ellos? El primero, el tema energético, que tiene una enorme connotación desde el punto de vista internacional. Fue a ratificar con los países aliados OPEC y no OPEC el tema del ajuste del precio del petróleo. Pero además de ello, en una jugada magistral de alto nivel político, a nivel de relaciones exteriores, bueno, puso en práctica eso que el comandante Chávez nos enseñó de la diplomacia directa. La diplomacia en contacto directo con los actores del escenario internacional. Y una vez conversada con la más alta autoridad de los países que visitó, se fue a Roma. Y allá se sentó con el Papa Francisco, un hombre que de verdad ha venido operando en el plano internacional de una manera extraordinaria, vanguardista, diría yo, en los pocos años de vida que tengo y en los pocos papas que conozco en mi corta vida. Que ha venido asumiendo una posición ante el modelo capitalista y ante la cultura de la violencia y de las guerras que en el mundo este modelo y estas élites de poder mundial han venido impulsando y ha fijado posición desde la iglesia, desde los textos bíblicos, desde las encíclicas papales. En uno de los últimos programas que tuvimos hablamos de la laudato si, en donde hace un balance de la necesidad de replantearse el modelo económico del mundo y el modelo político, por supuesto, y que tiene que ver con la necesidad de un modelo que vaya más hacia la naturaleza, la pachamama, hacia el entorno. Y nuestra constitución, que es la guía para la definición de nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo de Estado, plantea prácticamente la visión del ecosocialismo, de la consideración de la naturaleza como plataforma fundamental de atención en las políticas públicas y conjuntamente con esa naturaleza el ser humano, el ser humano por la visión humanista que tiene nuestro proyecto político. Y hacíamos una revisión por allí de los teóricos de la política y en las tesis del Estado Hay un planteamiento que se hace desde la época de Tomás Hoppe, creo que por allá por siglo XVI aproximadamente, es una obra que, bueno, es de lectura obligatoria para todos quienes se adentran en el tema político, que es el Leviatán. Y allí Hoppe hace un planteamiento interesante que tiene que ver con el iusnaturalismo, es decir, la naturaleza de la ley, que es la que debe tener validez. Pero plantea allí Hoppe en esa obra el tema de la naturaleza del ser humano. Y dice Hoppe, en esa visión dicotómica que tiene del Estado, que el ser humano nace de manera salvaje, es decir, nace de manera violenta. Es una visión, un planteamiento. Y que luego requiere de una entidad superior que lo canalice, que lo guíe, que sobre la base del consenso que él asume, ese ser humano con sus iguales, decide que un actor, en este caso, él señala al monarca, que luego define en Estado, sea el que conduzca a esa sociedad natural y la convierta luego en una sociedad civil, en una sociedad civil. Es decir, Hoppe introduce dos categorías en la definición del Estado natural. La sociedad natural, que es esa sociedad salvaje, que según Hoppe nace de esa manera, que obedece más a sus emociones que a su racionalidad y luego una sociedad racional que él atribuye al monarca, al soberano, que por consenso de esa sociedad natural la conduce, entonces esa sociedad se convierte en sociedad civil. Es decir, sociedad con características de ejercicio político, de ejercicio de las políticas. Bueno, a esta visión que nos atrevíamos nosotros a señalar desde una óptica y un naturalista, desde la sociedad natural y salvaje, el Estado venezolano se ha planteado una visión quizás más clásica, la sociedad organizada, la sociedad organizada, incluso define lo que es la sociedad organizada. El artículo 4 del reglamento de la ley del Consejo Federal de Gobierno, define allí, partiendo del artículo 184, que habla de las distintas formas de organización de la sociedad, me voy a levantar aquí, compañero camarógrafo, habla de la sociedad organizada y define ese artículo del reglamento de la ley del Consejo Federal de Gobierno, que es la sociedad organizada. Entonces, este concepto de sociedad organizada viene a reemplazar no sólo el concepto de sociedad natural de Hobbes en su libro El Leviatán, sino también el concepto de sociedad civil, que en toda la historia o en la literatura del Estado liberal burgués es el que ha venido predominando sociedad civil y sociedad política. Entonces, la revolución bolivariana introduce el concepto de sociedad organizada y luego va a la sociedad política. Pero a esa sociedad organizada le da el carácter de protagónica en el ejercicio de sus actividades. Es decir, funde la sociedad organizada con la sociedad política y por eso el concepto de la democracia asume un carácter mucho más puro, mucho más real. Es el pueblo organizado participando de manera protagónica en la definición de las políticas públicas. Esta concepción de Estado, por supuesto, choca con intereses que vienen históricamente y culturalmente establecidos en el inconsciente y en el consciente del ser humano y generan este conjunto de acciones para aquellos actores que históricamente han detentado el poder. Y lo que está pasando ahorita en nuestro país prácticamente obedece al arraigo de esa concepción. Una instancia del Estado que otorgó fue de carácter representativo, se quiere arrogar, es decir, se quiere atribuir ella como institución el control de todas las instituciones. Pero resulta que hay una sociedad organizada que ha venido participando incluso en esa instancia del poder, como es el poder legislativo, y en el resto de los poderes del Estado, especialmente en el poder ejecutivo, que ha venido operando para defender la autonomía, la vinculación, la articulación que todos esos actores de poder de ese nuevo Estado que estamos intentando construir, bueno, han detener, han detener. Y eso se ha reflejado en los últimos tiempos, bueno, con situaciones de actores que han querido asumir posiciones de estricta violencia, de abierta violencia, de negación del otro, pues. La negación del otro que es quizás la peor ofensa que puede existir en un ser humano. Negarse a sí mismo, negar al otro es negarse a sí mismo, porque es ese otro que tú estás negando el que te reconoce, el que te reconoce. Entonces, estos actores amantes de la violencia han caído, lo que otros teóricos llamarían, en una posición nihilista, es decir, en una actitud negadora de absolutamente todo lo que está a su alrededor, partiendo de la negación de ese otro que conlleva consigo mismo a la negación de sí mismo. nuestro proyecto, pues, el que estamos tratando de mostrar y construir en el país y de mostrar al mundo, es un proyecto que más bien llama a la inclusión, al reconocimiento y a la aceptación del otro como ese otro que es en una legítima relación de convivencia. ¿Y qué quiere decir una legítima relación de convivencia? Quiere decir la aceptación en consenso, en consenso de tu condición como ser humano, como grupo humano y de mi condición como ser humano y como grupo humano. Y de allí pudiéramos saltar al concepto de hegemonía que Antonio Granchi también define en su libro, de cómo la hegemonía no se logra sobre la base de la coacción, de la coacción, de la coerción. No, la hegemonía se logra sobre la base de la consensuación en la diversidad de los distintos actores que en un espacio social, en un espacio geográfico interactúan. Y eso es lo que desde la agricultura hemos venido intentando construir. El aglutinamiento de todos los actores productivos del país en sus distintas etapas, en sus distintos espacios, en sus distintos escenarios, agrupándolos, como lo hemos visto en estas jornadas que esta semana, bueno, estuvimos por allá, a tres kilómetros de la frontera del estado Zulia con Maicao, con Colombia, en un hermoso paraje que la próxima semana, Dios mediante, vamos a conocer con distintos actores produciendo. Luego, acá, en el Táchira, en el Fical, en el sector de Andrés Bello, en el municipio de Andrés Bello, y de aquí, bueno, saltaremos para San Félix, allá en el estado de Olívar, y de San Félix saltaremos para el Huarico, y del Huarico saltaremos para Caracas. Es decir, en los distintos espacios, con todos esos actores productivos, en los distintos niveles, construyendo la patria, cultivando la patria, cultivando el amor y la bondad, que es lo que nuestra Constitución establece en sus principios. El honor hacer este justo reconocimiento, justo una deuda, con mi camarante Carlos Soteldo, que todo el tiempo se ha inspirado en la producción de este país. Hay que recordar el gran trabajo que hizo el Ministerio de Comercio, cómo fomentó el turismo en su época. Nunca podré olvidar la gran Feria Internacional de Turismo que se hizo en La Carlota. Algo extraordinario, rompiendo todos los esquemas y trabajando al lado de los sectores productivos, turísticos, para decir lo hermoso que es Venezuela. Y aquí está esta condecoración, una condecoración que tiene un peso extraordinario, que va a un consejo de la orden, que sale en galleta oficial, y que queremos que usted le aporte con dignidad y decoro en el uniforme de los aviadores, donde dice la aviación que la fortuna es de los audaces. Y usted ha sido un audaz en todo lo que ha hecho, mi comandante. Dios lo bendiga.